La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 41 Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, Posa pestilencial se ha apoderado de él, Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Primera Timoteo 5 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, A los más jóvenes como a hermanos, A las ancianas como a madres, A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, Y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables. Porque si alguno no provee para los suyos, Y mayormente para los de su casa, Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista, Solo la viuda no menor de sesenta años, Que haya sido esposa de un solo marido, Que tenga testimonio de buenas obras, Si ha criado hijos, Si ha practicado la hospitalidad, Si ha lavado los pies de los santos, Si ha socorrido a los afligidos, Si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, Porque cuando impulsadas por sus deseos, Se rebelan contra Cristo, Quieren casarse, Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, Andando de casa en casa, Y no solamente ociosas, Sino también chismosas y entrometidas, Hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, Críen hijos, Gobiernen su casa, Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, Que las mantenga, Y no sea agravada la iglesia, A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien, Sean tenidos por dignos de doble honor, Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, No pondrás bozal al buey que tría, Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, No admitas acusación, Si no está apoyada por dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, Repréndelos delante de todos, Para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios, Del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, Que guardes estas cosas sin prejuicios, No haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, Ya no bebas agua, Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, Y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres, Se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, Pero a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, Y las que son de otra manera, No pueden permanecer ocultas. Libro de Isaías Capítulo 35 Se alegrarán el desierto y la soledad, El yermo se gozará y florecerá como la rosa, Florecerá profusamente, Y también se alegrará y cantará con júbilo, La gloria del Líbano le será dada, La hermosura del Carmelo y de Sarón, Ellos verán la gloria de Jehová, La hermosura del Dios nuestro, Fortaleced las manos cansadas, Afirmad las rodillas endebles, Decídalos de corazón apocado, Esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, Con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Y los oídos de los sordos se abrirán, Entonces el cojo saltará como un ciervo, Y cantará la lengua del mudo, Porque aguas serán cavadas en el desierto, Y torrentes en la soledad, El lugar seco se convertirá en estanque, Y el sequedal en manaderos de aguas, En la morada de chacales, En su guarida, Será lugar de cañas y juncos, Y habrá allí calzada y camino, Y será llamado camino de santidad, No pasará inmundo por él, Sino que él mismo estará con ellos, El que anduviera en este camino, Por torpe que sea, No se extraviará, No habrá allí león, Ni fiera subirá por él, Ni allí se hallará, Para que caminen los redimidos, Y los redimidos de Jehová volverán, Y vendrán a Sion con alegría, Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, Y tendrán gozo y alegría, Y huirán la tristeza y el gemido, Capítulo 36 Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, Que Senaquerib, rey de Asiria, Subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, Y las tomó, Y el rey de Asiria envió a Rapsaces, Con un gran ejército, Desde el Aquis a Jerusalén, Contra el rey Ezequías, Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, En el camino de la heredad del lavador, Y salió a él Eliakim, Hijo de Ilcias, mayordomo, Y Zebna, escriba, Y Joa, hijo de Asaf, canciller, A los cuales dijo el Rapsaces, Decida ahora Ezequías, El gran rey, El rey de Asiria, Dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, No son más que palabras vacías, Ahora bien, ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, En el cual si alguien se apoyare, Se le entrará por la mano y la atravesará, Tal es Faraón, rey de Egipto, Para con todos los que en él confían, Y si me decís, En Jehová nuestro Dios confiamos, ¿No es este aquel cuyos lugares altos, Y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, Delante de este altar adoraréis, Ahora pues, Yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, Y yo te daré dos mil caballos, Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos, ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, Al menor de los siervos de mi señor, Aunque estés confiado en Egipto, Con sus garros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra, Para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, Sube a esta tierra y destruyela, Entonces dijeron el Yaquim, Semna y Joa al Rapsaces, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, Porque nosotros lo entendemos, Y no hables con nosotros en lengua de Judá, Porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rapsaces, ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, Y no a los hombres que están sobre el muro, Expuestos a comer su estiércol, Y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie, Y gritó a gran voz en lengua de Judá, Diciendo, Oíd las palabras del gran rey, El rey de Asiria. El rey dice así, No os engañe Ezequías, Porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, Diciendo, Ciertamente Jehová nos librará, No será entregada esta ciudad, En manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, Porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz y salida a mí, Y coma cada uno de su viña, Y cada uno de su higuera, Y beba cada cual las aguas de su pozo, Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, Tierra de grano y de vino, Tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, Diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, Cada uno su tierra, De la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras, Que haya librado su tierra de mi mano, Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, Porque el rey así lo había mandado, Diciendo, No le respondáis. Entonces Eliakim, Hijo de Ilsías, Mayordomo, Y Zedna, Escriba, Y Joa, Hijo de Asaf, Canciller, Vinieron a Ezequías, Rasgados sus vestidos, Y le contaron las palabras del Rapsaces. Música, Música, Gracias por ver el video.